Estamos aquí en el circuito David Dondoni e hijos porque han comenzado ya hace un par de días los trabajos de manera intensa y estamos aquí para hablar con Marcelo Boero, quien es parte de la comisión que está justamente a cargo del circuito. Marcelo, bueno, la actividad que parece al fin va a volver a girar, en este caso los Harting, en Santa Clara de Buenavista, imagino el entusiasmo y los comienzos de los trabajos nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, arrancamos con un poquito limitado, un poco limitado por el problema de la pandemia, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale, tenemos un karting sin público, así que vemos qué es lo que va a salir, tranquilos y con ganas, por supuesto, como todo el mundo quiere el deporte motor. ¿De qué manera lo están preparando justamente a todo esto? Bueno, sabiendo que por la situación pandémica y esta situación excepcional de estar sin público, ¿cómo se trabaja a diferencia de otros años? Con excursos, recursos recortados de todos lados, pero bien, el apoyo tanto comunal como de la gente, los colaboradores, Juan Carlos Carabelli con su hijo y todos los muchachos de la cooperadora, bueno, poniéndole gana para ver si le podemos dar ambiente al deporte automotor. Bueno, la vuelta es con el certamen santafesino de karting, explicanos un poco la metodología, cuántos días serán, como lo decía, sin público, pero para cuántas personas, cómo será un poco el protocolo, diríamos, en general. El protocolo va a ser sin público, la provincia tiene autorizado, nosotros eso lo presentamos a la comuna, se lo presentó a la policía, va a ser un piloto con cuatro acompañantes, un motorista y dos familiares. Bien, sería hasta cinco personas por karting. Más o menos aproximadamente lo que van a poder ingresar, exactamente. No nos pusieron cupo de karting, el espacio va a ser determinado por zona y la gente separada para que no tenga aglomeración y estén todos juntos. Más allá de esta situación y que no se pueda recibir público, el servicio de buffet lo van a trabajar de igual manera o cómo tienen con eso organizado? El buffet va a ser al estilo delivery. Se va a trabajar como se trabaja el delivery y, o sea, es el protocolo que tenemos más o menos pensado. Va a ser como estilo roticería delivery. No va a ser, va a ser todo lo que sea lata, botella cerrada, donde va a tener un, van a estar delimitadas los lugares donde la gente pueda hacer cola para acercarse a las cajas y, bueno, vamos a hacer lo imposible para que salga todo bien, para no tener ningún cargo de conciencia con el pueblo. El tema de la apertura del circuito, el predio y demás, ¿cómo se va a realizar eso? El predio no va a tener el ingreso normal, se va a ingresar por la zona norte, que da directo la entrada hacia la ruta. La gente no va a ingresar al pueblo, solamente si ingresa es por la vía principal que nosotros sale dirigido hacia la ruta. No vamos a estar controlando la entrada al pueblo, me refiero a eso, pero nosotros como que le damos la orden nuestra de acá, como que el protocolo se rige que no puede ingresar al pueblo. O sea, se va que tienen que salir a la ruta. Y salen a la ruta directamente, va. Más allá de esta situación excepcional, lo bueno es que por lo menos se comience, que era lo que se quería, porque, bueno, de acá en adelante seguramente algunas competencias más podrán llegar a venir. Y si Dios quiere, habría que ver cómo sale esto, cómo funciona. Hay propuestas de parte del Open, pero nada confirmado en el sentido comunal que nos autorice. ¿Me explico? O sea, esto es una propuesta, como armamos el circuito, obviamente genera un montón de movida, gastos, gente, tiempo. Entonces, sin ninguna duda, la idea es sacarle el jugo ahora que se puede, en lo que más podemos, en tiempo, plazo, cortito, para no estar después, en fines de año, con eventos todavía. Pero depende que nos autoricen. Ustedes saben muy bien cómo es la situación epidemiológica, que no es solamente nosotros querer, sino que viene el Sancor, viene la policía, viene la comuna. O sea, hay un montón de lugares que tenés que pedir permiso, primero. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, los dejo con Juan Carlos, si quieren preguntar sobre el circuito. Sí. Un abrazo para todos y dejame agradecer a la comuna que nos ha prestado toda la herramienta y no se ha negado en nada. Desde ya, de mi parte y de parte de la cooperadora, muchas gracias. Bueno, ahí, mientras escuchábamos la palabra de Marcelo Boero, miramos un poco cómo va quedando el circuito y también, bueno, justamente, al mirar el circuito un poco, ¿qué tareas se están llevando adelante, como decía recién en la presentación, un poco más, trabajando más intensamente en esta última semana? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, como vos verás, estamos, hubo que hacer un trabajo desde cero, porque, debido a la lluvia y el año y medio, casi que no se tiene ningún evento en el predio, hubo que acomodarlo desde cero. Se trabajó con la rastradisco, con todos los elementos que nos han prestado, más la herramienta que poseemos de nuestra propiedad. Y, como ves, ahora, justamente, estamos por empezar con el pata de cabra para firmar el circuito, porque le hemos dado más altura, más comba en las curvas, como para que el espectáculo salga mejor. Siempre con un peralte, los pilotos se encuentran mucho más cómodos, digamos. Y, bueno, para nosotros, evitar las roturas. Así que, bueno, se arrancó de cero y ahí estamos. Sí, por lo que se ve, más allá de que se venga con el karting, justamente, se está trabajando en todo el óvalo y después, seguramente, se irá a la parte interna. No es la idea de trabajarlo por parte, sino hacer completo el óvalo y, bueno, ni hablar la parte interna. No, no, por supuesto, acá, pensando a futuro, por sí se puede traer algún zonal, porque directamente el CAM no tiene calendario, momentáneamente no tiene calendario. Y vos viste que este problema de la pandemia sigue, así que creemos, lo que hace muchos años que estamos en el motociclismo, que este año, por lo menos, CAM no va a haber. Pero, bueno, estamos ahí en la expectativa del zonal, que están yendo muchas motos, inclusive hoy está el evento del campeonato de verano en Galvez, así que, bueno, quién te dice que más adelante no podamos hacer las cosas. También es algo del zonal del centro. Muchísimas gracias, Juan Carlos, como siempre. No, gracias a ustedes. Muy bien, entonces, hasta allí la palabra de las personas que están a cargo en este momento, trabajando también junto a Titi Carabelli, que está colaborando, y así está quedando el circuito David Dondoni, hijo, en este regreso del 2021.